¡Jota Lápez Navarra! ¿Las reformas laborales están mal? Porque pretenden quitarnos prestaciones a toda la moneda de ganas que nos quieren. O sea, por todo, por todo, por todo. No me gusta nada de la reforma. ¿Pero qué es lo que no le gusta? Le pretenden la baliza de la outsourcing. Precisamente yo trabajaba, desde ese medio no teníamos seguro social, no teníamos prestaciones. No nos pagan esas tortillas, no queremos salir. Esto de aquí atrás, ¿te quieres recargar algo? Y yo no quiero que mis hijos vivan eso. O sea, yo, pues ya lo viví, yo no quiero que mis hijos vivan en eso, porque pretenden un igualizado. Porque en el país. ¿Señor, usted en qué trabaja? Trabajaba en la imprenta, ahorita volví, pienso en ocasiones para mandar a mis hijos al pueblo. ¿Cuánto gana mensual? Ganaba, ganaba 150 pesos el diálogo. Díale. ¿Y tiene dos hijos? Sí. ¿Y ahorita cuánto gana si no le empieza? Pues 100 pesos, seguro. O sea, no es seguro. No es seguro. Yo, por eso, quizá mismo, por todo lo que me he pasado, mando a mi esposa a la escuela para que no sufran, pero con esta ley que pretenden imponer. Ya no tiene chiste ni que estudien. No tiene chiste nada. Para que sean esclavos. Y yo no. Crie hijos para que sean esclavos. Por ellos mucho. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Mi hijo tiene 16 años y mi hijo tiene 16. ¿Y usted considera que la forma en la que se está manifestando es lo mejor? No, no es lo mejor. Pero tal vez a la forma en la que impida que pasen algunos para que legalicen esa reforma. ¿Y sabe usted que está pasando a un lado de esta camioneta los trabajadores? No, no sé. ¿Y entonces valdría la pena estar en esa circunstancia? Sí. Sí vale la pena. Lo hago por mis hijos, lo que sea. Yo soy yo. No puedo mandar a nadie. Yo hago lo que yo puedo. Y si de todos modos la acepta, yo tendría mi consencia. Me queda porque dice lo que yo puedo. Gracias. Gracias.